¡Minkel Tube! ¡Los ha rodeado! ¡Está por todas partes! ¡Sí, Miquel! ¡Aquí también hay un montón de bares! ¡Me están rodeando! ¡Leo! ¡Estamos rodeados! ¡Y no van a tardar mucho en entrar! ¡Sí, Miquel! ¡Tengo miedo! ¡Necesitamos ayuda! ¡Leo! ¡Llamaremos al profesor! ¡Él siempre nos ayuda! ¡Espero que nos pueda ayudar! ¡Miquel llamando al profesor! ¡Miquel llamando al profesor! ¡Miquel llamando al profesor! ¡Profesor! ¡Ya estamos en peligro! ¡Miquel! ¡Está aquí! ¿Cómo que está ahí? ¡Miquel! ¡Ya sé por qué no respondes! ¡Porque está aquí! ¡Está atrapado! ¿Cómo atrapado? ¡Esta vez sí! ¡Esta vez sí que serán míos! ¡Ja, ja, profesor! ¡Y todo gracias a usted y a sus inventos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serán míos! ¡Ven ladrones! ¡A por ellos! ¡Ya están! ¡Ya son nuestros! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Miquel! ¡A por ellos! ¡Ya son nuestros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A por ellos! ¡Ya son nuestros! ¡Leo! ¡Están intentando entrar! ¡Miquel! ¡Van a entrar! ¡Son muchos! ¡Y el profesor no nos puede ayudar! ¡A quién llamamos! ¿Qué hacemos? ¡Yo lo sé! ¡Malvado hacker! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Eh! ¡Leo y Miquel te lo impedirán! ¡Estoy seguro! ¡Mira Miquel! ¡Ya están aquí! ¡Están entrando! ¡Tengo miedo! ¡Más fuerte! ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Ya está me grisando! ¡Ya están agritados! ¡Cobo! ¡Cobo!! ¡Cobo! ¡Ya la escobo! ¡Cobo! ¡Ya se había escojo! ¡A la catedra puesta! ¡Cobo! ¡No la hiciste a puesta! ¡Leo! ¿Te gusta nadie? ¡Sí, mi hijo! ¡Leo, no escapas! ¡Soyla, corre! ¡Ay, Leo! ¡Marga, ¿quién quiere entrar? ¡Tenemos que hacer algo! Sí, sí, Miquel. ¡Hay que hacerlo rapidísimo! Sí, porque es cuestión de tiempo que entre. Miquel, estamos en el parking. Y en el parking hay muchas cosas para escapar. Sí, Leo. Seguro que encontramos algo para poder escapar. A ver, ¿qué tenemos que tenemos? ¡Tenemos coches! ¡Geniales para escapar! ¡Son rapidísimos! Pero lo que pasa es que son descapotables y seguro que el hacker nos atrapa. También tenemos una fortaleza. Seguro que ahí, si nos metemos, el hacker no nos atrapa. Pero no tiene ruedas y no podemos escapar. También tenemos... ¡Armas! ¡Perfectas para defendernos! ¡Pero son un montón! Seguro que no podemos con todos. Miquel, tengo una idea. ¿Y si lo juntamos todo? ¡Una buena idea! ¡Sí, un 3 en 1! ¡Sí, así tendremos defensa, velocidad y ataque. ¡Wiii! ¿Entonces lo vamos a hacer, Miquel? ¡Claro que sí, guapi! ¡Venga, a fabricar un tanque! ¡Muy chulo y muy grande! ¡Vacamos! ¡Vamos, pato! ¡Lacas mundadas y cartón! Un poquito de cintado. ¡Muy chulo! 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 ¡Leo! ¡Soy un tiburón! ¡Chicos! ¿Habéis visto lo que hay ahí fuera? ¡Un montón de hackers! ¡Estamos rodeados! ¡Miquel! ¡Pásame el alicate! ¡Toma! ¡Leo! ¡Esto ya casi está! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Sí, sí! ¡El techo! ¡A ver! ¡Muy bien, Miquel! ¡Es la hora del armamento! ¡Pásame munición! ¡Ya me la guardo yo! ¡A ver! ¡Necesitaremos esta! ¡Esto ya está! ¡El casco! ¡Este casco de aquí! ¡Esta! ¡Toma! ¡Para aquí! ¡Esta por aquí! ¡Esta por aquí! ¡Toma, Leo! ¡Lio! 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 ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Ya vienen! ¡Lio! 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 ¡Allí tienes uno! ¡Allí, allí! ¡Allí hay otro! ¡Vale, Leo! ¡Solo queda el jefe! ¡Cuando quieras, Miquel! ¡A para él! ¡Miquel, no tengo más munición! ¡Va a pasar, Leda! ¡Va a pasar, Leda! ¡Bien! 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 ¡Tenemos el dispositivo duplicado que voy a jugar! ¡Bien! ¡Hemos vencido los demás blanques! ¡Sí! ¡Tocai, Leo! ¡Bien! 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Habéis vencido ya al hacker, chicos? ¿Hola? No hay nadie Dejarme a Mickey aquí solo Chicos Acordaros de Profesor Novel Esto chicos Bueno, ¿sabéis que le dice una parrete a otra parrete? Nos vemos en la esquina Chicos Que me habéis dejado solo Os habéis olvidado del profesor No sale mi ropa Leo, ¿estás bien? No, no, no Ay, que me re malo El tanque no está hecho para ponerse de pie Ay, Bills Bills, ayúdame por favor Bills, por favor, ayudar a Profesor Solo tener que mordisquear cuerdas Bills, por favor, ayudar No te vayas, Bills Bills, adiós No, dejar a Profesor solo, no Bills Ay, Profesor, si te desato me darás un poco de comer Tú ayudar a Profesor y Profesor darte comer a Bills Vale, Profesor, trato hecho Venga, Bills Gatito bonito Ayuda, ¿sí? Ay, muerde, muerde las cuerdas Sí, venga Ya son tuyas Muy bien Muy bien, Bills Gatito bueno Oh, menos mal Si llega a ser por restos chicos Estoy aquí hasta el año que viene Ay, me habría pasado más años que un bosque Ay